Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro video del canal. El día de hoy les estaré explicando cómo enviar su saldo Binance entre usuarios de la misma plataforma. Cabe recalcar que no van a gastar nada de comisiones por hacer este procedimiento. Es bastante fácil, aunque hay personas que no lo saben hacer, así que este video les va a servir. Lo primero es obviamente tener tu saldo disponible aquí en Binance. Ya una vez lo tengas disponible, lo único que vas a hacer es simplemente bajarte la aplicación. Es lo más recomendable. La aplicación es excelente, la verdad. Vas a venir aquí a la parte superior izquierda y vas a hacer clic aquí en donde dice Binance Live. Vamos a desactivar esta opción. Vamos a pasar básicamente a lo que es el área de Binance Pro. Y con el Binance Pro, básicamente, aquí lo que podemos hacer es que podemos manejar de forma más fácil la aplicación. O no más fácil, sino de una forma más avanzada. Aquí hay muchas más funcionalidades. Entonces, vamos a irnos a lo que es la parte superior derecha. De todas maneras, aquí debe estar apareciendo una señalización de donde tiene que marcar. Y aquí vamos a poner el email del usuario de Binance, al cual nosotros deseamos enviarle el pago. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Y aquí vamos a seleccionar la moneda en la cual nosotros deseamos hacer el envío. Pueden enviar prácticamente cualquier moneda. Pero, mucho ojo, asegúrense de que el correo que estén ustedes enviando, pues efectivamente sea el de la persona a la cual ustedes le quieren hacer el pago. Si se equivocan, a lo mejor en una letra o algo por el estilo, puede que terminen enviándole el dinero a otra persona. Vamos a colocar la cantidad y le vamos a dar clic aquí en continuar. La primera vez que ustedes vayan a hacer una transacción de este estilo, les va a aparecer la opción que va a decir que coloquen un PIN de seguridad. Y puede ser que el sistema les pida algunas horas para ustedes poder empezar a realizar pagos a otros usuarios de Binance. Ok, fíjense, ya aquí me aparece mi PIN. Vamos a colocar. Y listo, esto sería todo. Aquí nos aparece también una opción que es para establecer lo que vienen a ser los datos biométricos. ¿Qué eso para qué sirve? Eso les va a servir a ustedes para efectivamente, simplemente hacer la transacción colocando su huella dactilar en su teléfono. Si efectivamente su teléfono tiene lo que es la opción de huella dactilar. Yo lo voy a colocar para poder hacer los pagos de forma más fácil. Y listo, ya está activado. Aunque por lo general siempre les va a pedir el código también. Así que también me ha llegado un mensaje de texto de Binance, en el cual se me avisa que, bueno, se hizo una transacción a través de la aplicación. ¿Pueden transferir ustedes desde lo que viene a ser la página web entre usuarios? Sí, también lo pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que a través de la página web les van a pedir el código del teléfono. Les van a pedir un código de teléfono. Y les van a pedir lo que viene a ser un código que les va a llegar al correo también. Entonces, mucho ojo con eso. Y bueno, la verdad es que Binance, señores, les puede servir a ustedes para hacer envíos o pagos a cualquier persona en cualquier lugar donde se encuentre. La verdad es que este video me animé a hacerlo porque trabajo con varias personas que están en el exterior, ¿vale? Y muchas veces no conocen Binance porque no son personas que trabajan con este tipo de billeteras, ¿no? Como el video tiene que llegar a cinco minutos por lo menos, ya por aquí los que simplemente querían aprender cómo enviar saldo entre usuarios de Binance, pues bueno, pueden cerrar el video. Y a los que les gustaría ver, ¿qué opciones tienen ustedes para hacer pagos a personas del exterior? Pues bueno, vamos a hablar un momentico del comercio P2P. Súper interesante esto. Porque con Binance, y esto es algo que yo he visto que mucha gente se confunde y puede ser que esto les, digamos, les sirve a ustedes. Lo que es el comercio P2P les va a permitir a ustedes comprar criptomonedas con cualquier moneda fiat que ustedes tengan. Puede ser US Dollar, o sea, dólares americanos, euros, pesos colombianos, bolívares, lo que sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero comprar USDT, que es una moneda estable con dólares americanos. Yo podría venir aquí al área de comercio P2P, me voy aquí a donde dice esta área de filtros, ¿vale? Aquí está, filtros. Y aquí tengo las distintas opciones por las cuales yo puedo depositar en dólares a través de Binance. Hay muchísimas, muchísimas opciones. Como pueden ver, por ejemplo, los que tengan TEL, a lo mejor quieran enviarle dinero a alguna persona, por ejemplo, podrían seleccionar esta opción y aquí pueden ver las tasas de comisiones que se van a estar cobrando. Hay transacciones o hay vendedores en Binance que hacen intercambios de una billetera a otra y no te cobran comisiones. Hay otras que sí te cobran comisiones, obviamente, porque la idea es que ellos también ganen dinero. Y hay otras que son a la par, o sea, uno a uno prácticamente. Sería básicamente lo mismo que sin comisiones. Incluso he visto casos donde las personas dan más dinero de X billetera por recibir dinero aquí en Binance. Entonces hay muchísimas opciones que ustedes pueden utilizar. Como pueden ver, prácticamente tienen una cantidad de opciones infinitas. Por ejemplo, aquí está Western Union, muy utilizado. Si, por ejemplo, tú estás en Colombia, yo que he hecho depósitos con pesos colombianos, tienes varias opciones más, como David Plata, Neki, Ban Colombia, ese tipo de opciones. Tú las puedes seleccionar y ya con esto te puedes ir comprando. Mucho hito también con lo que vienen a ser los comerciantes a los que les compran. Verifiquen que efectivamente sean comerciantes con cierta reputación en la plataforma. Muchísimas opciones, la verdad. Y simplemente es cuestión de seleccionar alguna que a ustedes les guste. Y obviamente que cumpla con el requerimiento del mínimo de cantidad, ya que hay cantidades bastante altas. Pero hay otras más bajas, como por ejemplo una que vi aquí, esta de 30.000 pesos que sale aquí, la fortaleza. Y hay varias más, ¿no? Entonces tienen varias opciones. También obviamente con Bolívares lo podemos hacer. Vamos aquí a Filtros. Y pueden seleccionar la opción más común aquí en Venezuela, que sería Pago Móvil. Lo ofrezcamos aquí. Y fíjense, tenemos varias opciones disponibles para nosotros comprar nuestros dólares. Y para vender, simplemente le damos clic en Vender y podemos vender nuestros USDT. ¿Vale? Súper sencillo. Muy fácil, muy rápido. Y una forma más rápida de vender es incluso seleccionar esta opción que está aquí, que es la de Rápida. Vale la redundancia. Y podemos seleccionar Vender. Y podemos vender a partir de 20 dólares. ¿Ok? A partir de 20 dólares tú vas a estar poniendo Vender. ¿Ok? Y asegúrense que cuando compren lo que vienen a ser las monedas, pues compren alguna moneda estable, como lo puede ser USDT. O incluso mejor, BUSDT. ¿Vale? BUSDT es una moneda estable de Binance. ¿De acuerdo? Y bueno, ya creo que ahora sí superamos la marca de más de 5 minutos. Ya estamos por 8. Y espero que el video les haya servido, les haya gustado, les haya parecido rápido. Por lo menos los que hayan entrado a ver el punto en específico, pues bueno, lo vieron en menos de 3 minutos. Esto sería todo. Y ya saben, en donde nos vemos en un próximo video. Chao, chao.